La apertura hace parte de la firma del convenio de la Alcaldía Municipal, de Inderva y de la Fundación Alianza Barranca Bermeja. Fue planificado y diseñado con máquinas de última tecnología, máquinas para el trabajo de hipertrofia muscular. De esta manera la Alcaldía Municipal, Inderva y la Fundación Alianza Barranca Bermeja le cumplen a toda esa juventud que tanto necesita de estos espacios. Y la invitación es a eso, a que los aprovechen, de que vengan y vivencien de qué se trata la utilización de un gimnasio. ¡Gracias!